Aplójame la cintura Subí la loma, volví bajé Están los perros de Don Andrés Ay, aflójame la cintura Que así no puedo bailar Si no bailas con soltura Yo no podré disfrutar Me paso toda la noche Paseando el coche de San Miguel Bailando este sucu-sucu En el Toluco de San José Oye mi negro Vamos a bailar El sucu-sucu Para gozar Subí la loma, volví bajé Están los perros de Don Andrés Ese zapato y su piano Ay, ay, ese piano está envenenado Oye mi negro Vamos a bailar El sucu-sucu Para gozar Subí la loma, volví bajé Están los perros de Don Andrés ¡Ey, qué rico!